Hoy es 20 de julio y esta es la información. De forma ininterrumpida. ¿Cuántos candados tienes que provocar? Desde días antes de que se escapara el Chapo Guzmán de Almoloya de Juárez, su hijo, el Chapito, ya había anunciado su fuga por las redes sociales. Veamos la nota que nos ha preparado Emanuel Guzmán. Iván Archivaldo lo era, ya sabía de la fuga de su padre. En días anteriores en redes sociales, ya había anunciado que muy pronto estaría nuevamente el generalísimo entre sus tropas y con su gente. Los mexicanos continúan preguntándose cómo se pudo escapar el Chapo Guzmán. Su increíble y espectacular huida sorprendió a todo el mundo y dejó en vergüenza al gobierno que se ufanaba de su detención. Se presentará el material de forma ininterrumpida y enseguida se dará una explicación de lo observado. Si la fuga del Chapo ocurrió como dice la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, entonces, aseguran los mexicanos, el Estado tiene la obligación de recapturarlo con la ayuda de los Estados Unidos, quienes ya le ofrecieron toda su colaboración. En la Ciudad de México, Emanuel Guzmán. Al comprar una pasta de dientes, fíjese qué características tiene y para quién está recomendada, porque cada una de ellas tiene una finalidad. Veamos la nota que nos ha preparado el UEFATER. Hoy en día vamos a las tiendas y supermercados a comprar los artículos para nuestra higiene personal, pero muy pocas veces nos detenemos a observar y leer los ingredientes que tienen estos productos industrializados que usamos día a día en nuestro hogar. La pasta de dientes es uno de los productos de higiene personal que más se consume en el mundo, pues si no te habías dado cuenta, en la parte inferior de la pasta dental hay una cinta que tiene diferentes tipos de colores. Dependiendo del tipo de pasta dental que compremos, cada uno de esos colores tiene un significado muy importante para la salud de nuestra persona. Las pastas dentales que tienen un listón de color verde en la parte inferior significa que es un producto fabricado a base de ingredientes totalmente naturales, naturales, por lo tanto es la mejor pasta de dientes para cuidar nuestra salud de manera natural. Las que tienen un listón de color negro significa que es un producto preparado a base de un 50% de productos naturales y un 50% de productos químicos. Las pastas con listón de color azul en la parte inferior significa que la pasta está hecha a base de 35% de productos naturales y solo un 65% de productos químicos. Las pastas dentales que tienen un listón de color rojo al final significa que la pasta ha sido básicamente preparada por un 90% de productos químicos y lo demás son de productos naturales. Por tanto, seamos más cautelosos en el tipo de pasta dental que compramos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó para ti, Gelo Efatel. En la colonia Centro Juárez y Tabacalera, dos policías han tomado fama como los lanzacandados y es que sin avisar a los conductores los sorprenden colocándoles la famosa araña. Oye, le pusiste el candado y estaba el conductor allá de aquí arriba, ¿me puedes dar una explicación? Sí, en el artículo 13 indica que aunque haya personas a bordo de la unidad, se les puede infraccionar. Sí, pero les tienes que invitar para que avancen. En el artículo 13 no indica, no indica, no indica. Estaba un alto, estaba un alto y bien pudo haber estado el conductor ahí esperando el alto. El artículo dice que se le tiene que dar la atención o que se le tiene que dar la indicación. ¿Cuántos candados tienes que colocar al día? O sea, ¿qué vas a hacer? Esa es la prueba de que el señor puso un candado primero en la parte de atrás, ya está poniendo otro adelante porque lo puso mal. Y lo hizo precisamente el señor para poder atrapar al conductor. Y esta no es la primera vez. Yo creo que los ciudadanos estamos hasta la madre de este tipo de prepotencia de las personas. Bueno, entonces, ¿por qué le vas a quitar? ¿Por qué le quitaste el candado de atrás? No le quité ninguno. ¿Por qué te equivocaste si querías amarrar? ¿Y querías amarrar? Veamos los hechos violentos que sucedieron en la Ciudad de México este fin de semana. Aunque corrió, un hombre fue alcanzado por sus enemigos y le propinaron seis balazos. Los impactos de bala le cegaron la vida casi de manera instantánea. Los hechos ocurrieron en la calle de Oriente 116 y Sur 113, Colonia Juventino Rosas. La policía ya investiga, por lo que conforme avancen las investigaciones y revisen cámaras, podrán tener un panorama de quiénes fueron los autores de este hecho violento. Un joven perdió la vida cuando estrelló su motoneta contra un auto. Salió disparado y el golpe fue tan impactante que provocó instantáneamente que sus signos vitales dejaran de latir. En la parte trasera de la moto venía otro joven, el cual milagrosamente se dio ileso. Pero al contemplar a su amigo en el suelo y en un charco de sangre, soltó el llanto sin dar crédito a lo que sucedió. Los hechos ocurrieron en el eje 6 y Gabriel Mancera, donde llegaron los cuerpos de socorro y los trauscentes lamentaron el deceso de este joven que se suma a las estadísticas de accidentes mortales de este tipo. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Porque usted tiene que estar informado oportunamente en un minuto. Estas son las súper rápidas. El rey del fútbol, Tele, regresó de nueva cuenta al hospital debido a que tiene un problema en la columna. El exfutbolista comenzó a tener severos dolores, por lo que tuvo que ser intervenido por los médicos. El propietario del terreno que conecta la senda del Chapo y por donde se escapó, dijo que vendió su propiedad entre el mes de abril y mayo en 1.5 millones de pesos. En México, 796 mil hombres son papás solteros. El informe señala que no pueden ser relegados de las políticas públicas que emprenden los gobiernos federales y estatales. Listo los bancos griegos para abrir este lunes, aunque instituciones bancarias informaron que los retiros aún estarán limitados y los controles de la capital permanecerán. Se prevén largas filas. Comenzaron los cursos de verano y una buena opción para los niños es mandarlos a la Academia de Baile Valderas, donde además de divertirse bailarán y tendrán confianza en ellos mismos. Yo soy Enrique Hernández y todos los días intento entrar a través de tu teléfono con las noticias por WhatsApp, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Enrique Hernández y todos los días intento entrar a través de tu teléfono con las noticias de la capital permanecerán. Enrique Hernández y todos los días intento entrar a través de tu teléfono con las noticias de la capital permanecerán. Gracias por ver el video.